Dijas que te quiero mujer No sabes la pijón, se va a pisar en cabeza Te dedico esta canción Presentamos a una agrupación consagrada del siglo XXI Y graben a bailar, al ritmo de este conjunto En los setentas, la novia previa Conquista todas las clases sociales E impone un estilo de baile En 1973, helicópteros de seguridad pública Y medios de comunicación sobrevolaban El territorio de la ciudad de México La gente se arremolinaba Media ciudad se paralizó Nadie daba que evitó la custodía En la agrupación más importante en México Bautizado en el Estado de Morelos Como el monstruo del trópico Se presentaba en un evento masivo El Acapulco Tropical de Juan Pertorres Su carrera está llena de éxitos Por sus altas ventas Disco de oro por Acapulco Tropical Disco de oro por Vicky Disco de platino por El Mujeriego Disco de platino por Cangrejito Playero Fin Que camina en la arena La volcarta de la arena Aunque se mande a la playa Con sus cuantos partidas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parezca la antena En este instante iniciamos un repunto generacional de éxitos El Acapulco Tropical de Walter Torres Con ustedes en las tarolas, Hélder Torres Jr. En el cuiro, Ulises Torres En el acordeón, Alejandro Jiménez En el bajo y segunda voz, Julio César Mercado En el de quinto, Marco Polo Director, fundador y primera voz, Walter Torres Todos ellos forman el monstruo del trópico Acapulco Tropical de Walter Torres Un consagrado del siglo XXI Los consagrados ¿Cuántos años se ven?